Bueno, ya estamos aquí en Francamente y me acompañan Claudia Marín e Israel Garces, ellos funcionarios de la Biblioteca Central Estatal Huicuerto Jiménez Moreno, dependiente del Instituto Estatal de la Cultura. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Así que van a tener una feria de la lectura. Así es. Sí, es la última edición que se hace. Pero no es una feria de libros, es otra cosa. Es otra cosa, de verdad te explico rápidamente. La quinta edición que tenemos en este año es un proyecto que ya tenemos trabajando aproximadamente dos años y medio, que sí se hace como una alegoría a la feria de libro y sí surgió como por ese lado, de celebrar el libro y acercar el libro a los niños, los niños a los libros. ¿Va dirigida sobre todo a niños? A niños, sí, está en el área infantil de la Biblioteca Central y es una actividad que es de juego, es muy lúdica. Se montan estaciones de juego tipo de ferias y los más básicos, dados, lotería, canicas, zaros, globos y a través de la lectura los niños obtienen o ganan unos boletos que les permite después de su lectura jugar en esas estaciones de juego. ¿Niños entre qué edades? Niños entre cero y doce, trece años, que es lo que atiende la sala. A los niños más pequeñitos, obviamente, ellos no leen. ¿Cómo los de cero años? Los bebés también. Los bebés, sí, yo creo que también. Y eso ha sido como una necesidad propia de la sala, porque cada vez van papás que quieren involucrar a los niños de las actividades. Entonces, de repente hay bebitos de meses que papá ahí lo tiene, o sea, papá juega por él, pero ahí está involucrándolo, acercándose a los libros. ¿Qué días va a ser esta febría? Va a ser el lunes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana. ¿Dentro de ocho días? Dentro de ocho días, la próxima semana, sí. ¿En qué horarios? Desde las cuatro de la tarde hasta las siete treinta. Más bien por las tardes, por ejemplo, los niños que van a clases en la mañana. En la mañana, sí, sí. Hay muy pocos del vespertino. ¿Y de la experiencia de ediciones anteriores, qué les dice? ¿Va creciendo la participación, el interés? Sí, claro que sí, va creciendo mucho. Porque es chico el espacio, ¿no? De las... no, no, sí es... ¿En la sala de conferencias? La sala infantil en el primer piso está al fondo, a mano izquierda, entrando por el acceso principal. Y se han instalado juegos, se han hecho diferentes juegos, se les ha dado ya variedad, porque de repente, pues ahí sí tenemos como que usuarios recurrentes a esa actividad, ¿no? Que no se han perdido ninguna edición y solamente van a... en esa época, ¿no? Entonces ya de repente ellos son los que empiezan a decir, ah, este ya... este juego ya me aburrió, ¿no? Entonces se ha buscado implementar los juegos y obviamente los números de asistentes. ¿Cómo es la asociación entre juego y lectura? Es una dinámica muy sencilla. A la entrada al niño se le otorga un libro al azar, entramos en un ambiente de juego, ¿no? Un color, le asigna un libro, tira un dado, se le asignan boletos. El niño pasa a leer, después de leer, concluida la lectura, pasa con sus boletos a los juegos, ¿no? Ya en los juegos se platica un poco con ellos sobre la lectura. También en el inter de la feria se tienen lecturas en voz alta, se hace invitaciones a los papás a que digan alguna adivinanza, algún refrán, algún chiste, a que nos cuenten un cuento para que ganen boletos adicionales para sus hijos, ¿no? Entonces, ahí se va haciendo... ¿Y con los boletos se ganan libros? Con los boletos, los boletitos les permite jugar. En los juegos se ganan bibliopesos, que es lo que llamamos nuestra unidad fraccionaria. Y hay un tablero de premios, acumulando los bibliopesos, los niños se pueden llevar libros, juegos de mesa, algunos juguetes sencillos, buscamos juguete tradicional, juguete muy básico, pero en su mayoría son libros o cuestiones que les pueden ayudar en la escuela, colores, juegos. Prácticamente toda la semana que entra, hasta el jueves. Hasta el jueves, exactamente. Pero hay otros servicios educativos en la biblioteca. Claro que sí. Bueno, la biblioteca también ofrece servicios educativos que buscan orientar a todas las instituciones educativas y sociales a todos los servicios y actividades que la biblioteca ofrece. Ahora sí que el objetivo principal de estos servicios educativos es que los sustuarios que nos visitan tengan una experiencia significativa, agradable. en la que vuelvan nuevamente a la biblioteca. Y esto es a través, bueno, se les ofrece justamente diferentes actividades a través de un menú. Y de acuerdo al objetivo educativo que las instituciones persigan, se les da actividad de formación como usuarios a la biblioteca u otras de animación a la lectura. ¿Escuelas públicas o privadas? Fundaciones, los centros gerontológicos, este, pues un sinfín de instituciones. ¿Y se están acercando todas esas instituciones? Sí, inclusive. ¿Y se dan a las ustedes? Pues sí, hacemos el esfuerzo de programarlos con un horario específico. Por eso es que también venimos a invitarlos para que agenden su visita en la biblioteca. ¿Esto es todo el tiempo? ¿No se limita a una temporada? No, esto es una actividad continua. O sea, un maestro en particular de una escuela puede agendar a su grupo para tener algún tipo de actividad con ustedes. Así es, así es. O la institución completa, pues. Exactamente. Y ya de acuerdo a una agenda de trabajo, se hace la propuesta, les digo, ya pueden ser alguna actividad de formación como usuarios de biblioteca o como animación a la lectura. Hay maestros que, por ejemplo, nos piden para todos aquellos psicólogos o pedagogos en formación, actividades sobre sensibilidad a la discapacidad visual. Por ejemplo, habrá otros historiadores que les guste o les atraiga más, como el acercarse al área de fondos especiales. Sí, nuestro grueso es como la población de educación básica. Pero, por supuesto, que tenemos cada vez más respuesta con instituciones de media superior y superior, inclusive empresas privadas que buscan también como beneficiar a sus colaboradores. Si un grupo de personas se unieran en una especie de círculo de lectura que no pertenecían a ninguna institución, ¿también podrían aclarar? Claro que sí, 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 son. Claro que sí, tenemos actividades continuamente. Pues, ahora sí que todos los días y la biblioteca abre de 9 de la mañana a 20 horas. ¿Se necesita ser socio de la biblioteca para usar los servicios, los libros? La biblioteca es pública, todos podemos entrar a la biblioteca sin ningún problema, inclusive los invitamos a que se puedan credencializar. ¿Por qué? Porque con su credencial pues tienen el beneficio de llevarse libros a sus domicilios. ¿Se renueva el acervo de la biblioteca constantemente? ¿Si están sobre todas las novedades? Sí, es un trabajo que también se hace desde el área de gestión de la información, toda esta parte del desarrollo de colecciones. Si alguien se entera que está saliendo una novela nueva y todo, más o menos lo tienen rápido. De hecho, como servicio de biblioteca pública a nivel nacional existe lo que es el buzón de sugerencias. Tú como usuario, cualquier libro de cualquier tema que veas que no está en la biblioteca, puedes hacer tu solicitud. Y en las posibilidades y en las medidas que la biblioteca pueda, se adquiere el material. Es una herramienta. ¿No les va a afectar el recorte presupuestal que se viene? Esperemos que no. Sí, esperemos que no. Y por eso les decimos, ya en la medida de las posibilidades se atienden las sugerencias. Muy bien, pues aquí está la Biblioteca Central Estatal en el Fórum Cultural, un espacio espléndido para que se acerque todo el mundo. Ya la comunidad leonesa la acoge más como suya, ¿verdad? Sí, hay mucho tráfico de visitas. Sí, ya se ha ido acrecentando la afluencia de usuarios y sobre todo a usuarios recurrentes que ya van y vuelven. Y también mucha gente que no se había acercado en estos años, que había oído hablar de ella, pero no se acercaba por mil razones. Y si cada vez tenemos más gente. Muy bien. Pues muchas gracias por compartirnos las actividades de la Biblioteca Central Estatal. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Ahí tiene usted primero Feria de la Lectura. Feria de la Lectura. Más de la semana que entra y servicios educativos todo el año. Por cierto, ¿van a cerrar en vacaciones? A partir del 22 de diciembre. ¿Que son dos semanas? Sí. Regresamos el 7 de enero. Bueno, déjalo en aguardia. El ciclo escuela. Mucha gente podría acudir, pero bueno, está bien. Es una normativa. Exactamente. Es unos días sin biblioteca. Vamos a una pausa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.